Yo creo que explicando un poco tu personaje, cómo ha sido tu desarrollo, cómo ha sido tu unión a la peli, cómo llegaste... Bueno, yo... Mi personaje es uno de los tríos llamados en la película y es una especie de ventana, ¿no? Vamos a hablar de los personajes por ventanas. Es uno de los tres tríos franceses, que son como tres hackers, que se ven de repente involucrados en toda la trama que tienen Elaya y Sasa Wood. Y Sasa Wood, no, Sasa Grey. Me encanta llamarlos Elaya y Sasa, me da como actor más. Y bueno, él es el líder de los tres tíos y mi personaje es uno de los que sigue sus órdenes, porque él es el que más o menos sigue... Él es el que se encarga un poco de darnos las directrices para que nuestra trama con el resto de la trama vaya avanzando. Yo creo que es algo que se inventó Nacho para hacer que la trama no solo convergiera en los tres personajes, que son Sasa Grey, Elaya Wood y Neil Maskell, sino no concentrar todo ahí y tener una especie de vía de escape para poder hacer que la trama avanzara o se saliera de ella y volver a ella a través de los tríos, ¿no? No sé si era esa su idea. Luego viendo la peli me he dado cuenta de eso, ¿no? Es como airear un poco la trama, no cerrar tanto la trama en esos tres personajes principales y tener la posibilidad durante gran parte de la película, porque estamos... No sé, la verdad es que tenemos la misma. Tenemos también ya.